Saludos, hoy os queremos presentar la echinacea. La raíz de esta planta, originaria de Norteamérica, se utiliza para curar todo tipo de infecciones internas, tomándola en una rica infusión sola o mezclada con otras plantas. La echinacea aumenta los mecanismos de defensa de nuestro organismo. Aliviará gripes, sinusitis, otitis, bronquitis, infecciones urinarias, dentarias y otras. En uso externo favorece la cicatrización y regeneración de los tejidos. Josenea, del campo a la taza. ¡Gracias!